Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de The Walking Dead, capítulo número 14 Y bueno, estamos en el episodio 4 de la historia, en esta parte número 2, así que bueno, comencemos chavales I wanted to talk to you, away from them You wouldn't have made it this far if you weren't smart, but I still... I just got to warn you That group is cracking, I've seen it before, and well, a lot of times, it's better to be on your own I know you see what I'm talking about Eh, no son malos, pero tenemos problemas They're not bad people, but there have been problems before I don't always agree with what they say or do Neither do I Look at Kenny, I don't even know where to begin with what a liability he is And Rebecca's situation is not making things better back there You get enough broken people together And all you're gonna get are broken decisions Rebecca's just worried about her baby I mean, wouldn't you be? I wouldn't bring a kid into this world And like you said, it's her baby Not mine, or yours For what it's worth, I like most of the people in your crew But groups fall apart People get killed Then why did you bring me with you? I'm just trying to give you the tools you need to make it Like your jacket It looks warm, but a walker will bite right through that My sister, Jamie, had a good leather one Wish I still had it You could've ¿Qué le pasó a tu hermana? What happened to your sister? Seems we always want to talk about the end Don't we? You know, being a big sister is Well, it's funny It's really easy to be mean Oh? You know Hide her toys Make fun of her bad haircut Give her the bad haircut On purpose I mean, I did put the gum there I figured I should get it out Why would you even do that? What could I do? She thought I was her best friend I couldn't go Unpunished Every summer we'd go to this amusement park in Virginia But the best part wasn't the rides It was that nobody knew us there And I'd I'd pretend we weren't sisters Just Friends All right Jackpot Jackpot Bet these walkers got some good stuff That one's not coming back See what else he's got Yeah We should check him out But you know why, right? Only because they're fresh Take a look Old walkers are a waste of time They're holding credit cards And busted old pagers But these ones weren't walkers all that long ago They were survivors They might have useful stuff See what else he's got I'll check this one Vale, pues yo revisaré el otro A ver Bolsillo del caminante A ver si tienes algo por aquí, tío El camino menos transitado Municiones, eh Vamos a ver En el otro bolsillito Unos DNIs O permisos de conducir O algo así De él y de la mujer Licencias de conducir Eso he dicho Y a ver si en este último hay algo más Solo he estado con ellos poco tiempo I've actually only been with them a little while I don't know what it was like before I got there But Kenny was different I know that That's it A nail file These things are great Sharpen a blade Strike a flint Jamie always had one in her purse I jabbed my hand when I went reaching in Sigh I can never be too sure with these things Here, give me a hand Pues sí, vale más asegurarse De que ya está muerto De verdad Que pensar que está muerto Y no estarlo Hostia, las gafas de Sarah, eh These glasses They're Sarah's Looks like your friend didn't make it Sorry I don't know what to tell you Sarah? Sarah, are you there? Are you crazy? Walkers? Bandits? You just announced our position to any of them out there That's no way to find your friends Look, Clem I know what you want me to say But Get off Sarah God damn Shit Okay, come on We gotta find a way in Looks like there's an opening over there Oh no Hostia Idiota Nick Chavales Vaya desfase No me lo esperaba, eh Sabía que lo habían herido Pero no como para morir Que desfase, chavales Pues adiós Idiota Nick Vaya serio Vaya desfase Vaya desfase It's alright It's done If it comes to it If Luke or Sarah Or anybody needs to be put down You gotta be ready for it No hesitation You know that, right? I know I've done this before That hatchet of yours Seems to get stuck pretty easily It's gonna get you killed Here, use this Very effective We can do this Calm down They don't sound too good Clock's ticking I'm ready I know you are We need to get a better look How about you get the close one And I'll hop the fence To get the other Go for it A ver, ven aquí Capullito Patada y pincho Take out the knees first Then Put a knife in the back of its head When it's down All right Let's get a look at what we've got on deck Vale Tenemos a dos caminantes Claro, claro De eso se trata, Jane Buah, hay un montón Allá atrás también A ver, venís aquí Cabrones Suelo y pincho, tío La técnica mola Oh yeah Bueno, hay un montón ahí Parece un buen plan El ruido Vamos a ver aquí Vale Vale, hay que arrancar el coche O algo Que miraba para ahí Clementine Hay que darle a la bocina O algo Usar bocina No No Con la llave, chavales Dejarlo prendido Enfocaba al zombie A este de aquí atrás Justo Deberíamos revisarlos Deberíamos revisarlos Pues nos vamos a probar Con ponerlos sobre la bocina Pongámoslos Sobre la bocina Pues vamos, chaval Vamos a hacer todavía Algo bueno Después de zombie Ala Aparcado Ahora sí, eh Hijos de puta Hostia, hostia Detrás Hostia Y el zombie Que estaba vivo todavía Pero no le clavamos una No le abrimos la cabeza Al zombie Venga para adentro Jane ¿Qué pasa, chavales? Nick está muerto ¿Qué pasa, chavales, 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 chavales? No sé No sé qué hacer con ella ¿Qué pasa? Tienes que ayudarte Sara, mira Mira, mira Mira, es un clavado ¿Ves? Es como te dije Que están bien Sara, vamos Tenemos que ir ahora Vamos Vamos Tenemos que salir de aquí Buah, eso no va a durar demasiado, eh ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con ella? Tenemos que hacer algo Tal vez que ella escuchará conmigo Tal vez Escucha, yo, eh Ellos van a romper este lugar Muy pronto No podemos quedarse Así que tenemos que ir Ella, o Tenemos que... Bueno, yo estoy intentando Yo estoy intentando por horas No puedo niñar Ella mirar Clem Sara Sara, es yo Hola Necesito que te escuchas conmigo, ¿vale? Es importante Tal vez Tal vez Parece que te estás solo Ahora Pero tú no Sí, estoy ¿Qué es el Luke? Y Jane Y yo Nos vinimos aquí Porque de ti Todos nos Estamos en el grupo Nos somos tu familia Bueno Están por todas partes ¿Qué es el skylight? ¿Qué tenemos? Clem No hay tiempo Vamos a ir por el camino tranquilo Rebeca está ahí Y Kenny Y todos querían asegurarse de que te estén bien Todos te encantan y quieren ver Nos vamos a ir de ahí y estar con ellos ¿De acuerdo? No puedo No puedo Get to the skylight Ahora Vamos, voy a boost Por la nevera Joder, pues No sé Bueno, la movida Es que entonces Entra en el tiri, ¿eh? Vale, vale Buena, buena Lo que pasa es que El que está en la puerta Ahí Jane Me va a tener un jodido, ¿eh? Venga, venga Bua, bua, bua Venga, venga Está muy jodida Jane Ahí atrás, ¿eh? Está viniendo una por nosotros Está viniendo una por nosotros ¡Librada padre! Luke, tú primero We need you at the top Ok, come on Clem Sarah, we have to go ¿Estás listening? Ahora, Clementine If she doesn't want to go You can't make her Convencer a esta Convencer a esta pava Venga, tía Barrera inútil Tenemos que pegar una hostia La pava no se movía La pava no se movía Ha estado bien la bofetada Sarah, ¿eh? Ha estado bien Me ha prestado Pues bueno, chavales Dejamos aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Hasta luego Adiós ¡Gracias!